Buenos días niños y niñas, vamos a ver qué actividad tenemos para realizar el día de hoy. Pues bien, según la agenda que estamos manejando, es la actividad del día de miércoles 26 de mayo, actividad número 49, así que vamos a ver de qué se trata. Es esta. Seguimos trabajando funciones. Y bueno, ¿en qué cambia la actividad de hoy? Pues bien, la actividad, ok, en el plan 47, analizamos de una forma algebraica cómo se pueden resolver o representar las funciones. Después vimos también cómo podemos encontrar funciones o relación entre dos magnitudes en un plano cartesiano. Y ahora vamos a hacer uso de una gráfica en donde nos muestra la agua que hay en una cisterna, agua en litros que hay en una cisterna, y las horas en que hubo dicha cantidad de agua. Como podemos ver, seguimos trabajando con funciones. ¿Qué quiere decir? Que seguimos viendo la relación que existe entre dos cosas. En este caso, la relación que vamos a estar manejando serán los litros de agua y las horas en las que hubo cierta cantidad de litros. Entonces, como vamos a estar analizando, vamos a tener un total de cinco horas, pero la cantidad de agua, la cantidad de litros de agua va a ser diferente. Y eso es lo que estaremos analizando. ¿Cómo cambia? ¿Cómo cambian los litros de agua? ¿Son más o son menos? Dependiendo de la hora que estemos analizando. Después de eso, vamos a responder las preguntas del inciso A, B, C, D, E y F. Es un poquito larga la actividad de hoy, así que, pues vamos a empezar a dar solución a unas preguntas para en el video de la tarde tener más tiempo y no se nos haga tan pisado. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues primero tenemos que analizar las gráficas. Son cuatro gráficas. Y, pues bien, vamos a ver las preguntas. Entonces, inciso A, ¿en qué días la cisterna tenía agua cuando inició el suministro? ¿En qué días la cisterna tenía agua? Vamos a ver. En el día 1, esta es el agua en el eje vertical. ¿Había agua cuando inició el conteo de horas? Pues sí, vean, había 50 litros de agua en el día 1. En el día 2, vean que el indicador está en 0, 0. Esto lo podemos manejar o relacionar directamente con un plano cartesiano. Es nuestro eje X. Perdón, es nuestro eje Y. Y nuestro eje X. Entonces, vean, para el día 2 empezamos en 0, 0. ¿Qué quiere decir? Que no había agua, ¿ok? No había agua en la cisterna. A diferencia del día 1, en donde empezamos en el eje Y, en 50 litros de agua. Entonces, en el día 1, sí había suministro de agua, o sí había agua, perdón. En el día 2, no había agua en la cisterna. En el día 3, tampoco había agua, vean, porque empezamos en 0, 0. Y en el día 4, sí había un poco de agua. Había 25 litros. ¿Ok? Entonces, por ahí lo escriben ustedes. Inciso B. ¿En qué día salió el agua con más presión? ¿Cómo se manifiesta esto en la gráfica? Ok. ¿Con más presión qué quiere decir? Que si hay más presión, pues va a haber más litros de agua. ¿Por qué? Porque sale más intensidad o más cantidad de agua. Por lo tanto, vamos a buscar la gráfica en donde haya más cantidad de litros de agua. Recuerden que siempre son 5 horas. Entonces, ¿en dónde hay más agua? Vamos a ver. Tendremos que comparar la gráfica 4 y la gráfica 2. Es donde la presión de agua fue mayor y, por lo tanto, pues se alcanzó a, se alcanzó a obtener mayor litro de, mayor litro de, de líquido, en este caso de agua. Vamos a ver. Vamos a tomar el último punto. Aquí está. Dice que el punto 5 son 500 litros en 5 horas. Y vamos a ver. Aquí en el día 4 son 5 horas y 525 litros. Y aquí dijimos que son 5 horas y 500 litros. Por lo tanto, pues en el día 4 tuvimos más presión de agua. ¿Y cómo se manifiesta en la gráfica? Bueno, pues que la pendiente se dirige más o la inclinación de la pendiente es mayor. Vean. La inclinación de la pendiente, la inclinación de la pendiente. O se acerca más al eje vertical. Inciso C. ¿En qué día el suministro no fue constante durante las 5 horas? No fue constante. Bueno, aquí es constante. Aquí es constante. Y lo, lo podemos identificar por la línea. Que no cambia el ángulo. Aquí no cambia el ángulo. Y aquí sí cambia el ángulo. Vean. En el día 2. El día 2 fue constante. Salía en una misma proporción. Pero del día 2 al día 3 se mantuvo. Entonces dejó de, dejó de ser constante el flujo. Y se mantuvo. Se mantuvo fijo. Y después volvió a ser constante. Entonces, inciso C. ¿En qué día el suministro no fue constante durante las 5 horas? Pues aquí deja de ser constante. Vean. En esta parte nos indica que deja de ser constante. Se mantuvo fijo. Aquí está. Se mantuvo fijo de 2 a 3 horas. Pero la pendiente o el ángulo de inclinación nos dice que no se mantuvo constante. Constante quiere decir que iba avanzando. Iba avanzando, por ejemplo. Lo podemos ver en la, en el día 2. Iba avanzando de 0 a 100 en un día. Perdón, en una hora. De la hora 1 a la hora 2 avanzó 100. De la hora 2 a la hora 3 avanzó 100. De la hora 3 a la hora 4 avanzó 100. Y de la hora 4 a la hora 5 avanzó 100. Se mantuvo constante el flujo. Sin embargo, aquí ya no. Aquí ya no se mantuvo constante. Y esto lo podemos ver en esta línea horizontal. Ahora, bueno, le vamos a dejar hasta aquí. Entonces, los últimos 3 incisos los respondemos en el video número 2 para que esto no se haga tan pesado. Vayan respondiendo en sus cuadernos. Recuerden que todas las actividades tienen que ser copiadas en sus cuadernos. Entonces, les voy a dar este tiempo para que pasen la información a sus libretas. Y en el siguiente video, un poco más tarde, terminamos inciso D, E y F. Gracias. Gracias. Gracias.